Tres cráneos másteres Hacio más básico, morro estás crítico No armas ni un pase, no, cargas con mi léxico Das pena lo máximo, cuanto a que si te rimo Te armo yo un escándalo, cierre el hocico ya no No pasa nada ya, que me vienen a contar El R en los tumba de su nube, niños de cristal A mi que me va a contar, si crecí yo en un penal Donde puro vato, verga, la verga se fue a llevar Eso es lo que pasa cuando vienen y tiran su mierda No saben que pedo, pero los higos se sueltan Tengo más heridas que tatuajes a la verga Espero y entiendan por qué mis huevos te escuelgan Puñetas, me dicen el dios hay de las macetas Porque yo los siembro de un putazo, caen de jetas La neta, no más para que escuchen letras cerdas Vamos a tostarnos y tronar neuronas cuerdas Paz, paz, soy bien mierda lo debes notar Más cuando tiran cagada y la mano quieren guardar Eso de tener amigos aprendí yo allá no más Mejor la navego solo y si la cago me da igual Entro fresh, mis planes para el 2023 Son pegarme un nuevo disco solo pa' que cheques bien Que no saben lo que cargo, lo que tengo y lo que suelto Este es el momento para tirar sus cuerpos Los disuelvo, así dos en papeles probando Pienso que con esto a varios voy callando Siento que la mirada le están clavando Pero tranquilón mientras voy de estar fumando Suelto papeles en ácidos probando Siento que la rola ya voy mejorando Pienso que la gente siempre está juzgando Pero tranquilón mientras solo esté grabando Si los penetro con el cabezón inquieto Mienten cuando traen sus cuentos cuesta caro Ser honesto vato pero no hay talento Mejor sigan escribiendo chance y pegan dando pena Lo siento pero es lo cierto Lo siento pero es lo cierto Me dan pena ajena cuando dicen trae talento Lo siento pero es lo cierto Me dan pena ajena cuando dicen trae talento Paz, paz, soy bien mierda lo debes notar Más cuando tiran cagada y la mano quieren guardar Eso de tener amigos aprendí yo ya no más Mejor la navego solo y si la cago me da igual Paz, paz, soy bien mierda lo debes notar Más cuando tiran cagada y la mano quieren guardar Eso de tener amigos aprendí yo ya no más Mejor la navego solo y si la cago me da igual Más cuando tiran cagada lo debes notar Más cuando tiran cagada lo debes notar Más cuando tiran cagada lo debes notar